Es una oportunidad muy grande porque obviamente puedo beneficiar a mi mamá, que es padre de cabeza de hogar, que a veces tiene pues un poco de dificultades económicas y sé que con ella voy a estar más tranquila, yo sabiendo que estoy aquí en el ejército, no me voy a preocupar tanto que a ella le falten las cosas y pues la verdad que ella también se siente muy feliz que el gobierno también la pueda apoyar con esas cositas. Mi nombre es Isabela García Mosquera, soy de aquí de la ciudad de Cali. Yo quiero desingresar al ejército porque es un orgullo que obviamente las mujeres puedan empezar el servicio militar, también para que mi familia se sienta muy orgullosa de ser la primera militar de la familia. También me puede beneficiar bastante para mi futuro, entonces es como una decisión que me también siento muy orgullosa. El orgullo que siente la joven de 21 años de ser Fuerza Joven por el Valle también lo expresan los soldados Darlison Parra y Jorlin Garcés. El apoyo del gobierno departamental les anima a continuar en la labor de brindar seguridad a los ciudadanos. Me parece excelente, la verdad es una iniciativa muy favorable para nosotros los jóvenes que deseamos salir adelante. Soy el soldado Darlison de Amparo Campo y soy Fuerza Joven. Yo soy Jorlin Alessandre Garcés, yo soy Fuerza Joven. La verdad es algo importante para mí y para muchos de nosotros que estamos aquí prestando el servicio. Ese bono que lo está dando para nuestra familia, para ayudarle. Mi abuela que ya está de edad y no puede trabajar, entonces yo le brindo ya su parte, que se lo merece. Gracias, gracias a la gobernadora por ese bono, por todo el esfuerzo que hemos venido haciendo. Y pues muchísimas gracias, que Dios la bendiga.